Ahí dicen por ahí, que el vicio de amarte es malo Pero a mí no me importa, besándole los labios Ahí dicen que tu amor, es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu mataria haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has ocupado Que importa que yo muera, por culpa de su boca mujer Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, mami El vicio de tu labio ¿Cómo dice Bogotá? ¿Cómo dice? Pégame tu vicio, el vicio de tu labio Ven, pégame tu vicio, Barranquilla Es mi vicio de tu labio Pégamelo Pégamelo Barranquilla 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 ¡Oye! Allí no me importa si eres una perdida Si bebes y fuman, ese es tu vida Pégame tu visión, edificio de tus labios Pégame tu visión, mami, edificio de tus labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Que mata como al cáncer, si, ay no me importa Pégame tu visión, edificio de tus labios Pégame tu visión, Bogotá, edificio de tus labios 56, 56, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños para Gonzalo! Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fuman, ese es tu vida Pégame tu visión, mami, pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, 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 p